¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de estudio. Hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre esta libreta, que es una libreta que ha salido después de organizar un poco la oficina, que me traje de Japón y es una study planner. Es muy compacta, cosa que me gusta, y entonces la vamos a estrenar porque no la he estrenado. Lo que tiene es que no tiene fechas. Me va a valer genial porque, bueno, os lo he explicado en blog más, que he tenido que ir por el pie y tal, tuve que pausar el PER, entonces ahora tengo que hacerme un súper repaso de todas las clases, ponerme a estudiar en serio y tal, porque las prácticas las tendré en febrero y marzo. Así que quiero aprovechar en enero a pegar un sprint con todo el tema de la teoría y demás para, pues, cuando empiece el máster estar tranquila y esto haberme lo quitado de encima y centrarme en las prácticas y luego, pues, estudiar para el examen. Así que hoy lo que voy a hacer va a ser montarme la planificación aquí, porque ya tengo todas las fechas de las prácticas y lo vais a organizar conmigo. Aparte para el PER, obviamente, quiero aprovecharla para usarla, para organizarme el tema del japonés, porque me va perfecto que sean tres meses la planificación, a tres meses vista, porque enero, febrero y marzo van a ser los tres meses en los que tengo que hacer un sprint a tope con el japonés, que quiero hacer un sprint a tope con el japonés, pues, para irme más tranquila de cara al viaje. Entonces, creo que hoy vamos a hacer a esta primera... vamos a coger todo un poco lo que quiero hacer con el PER y con japonés y lo vamos a organizar en esta planeta. Aquí arriba tiene como una parte para el objetivo semanal y luego ya, pues, como las tareas para cada día. Y luego tienes organización diaria con horas y todo. Es bastante completa. A ver qué tal. Lo único que no me gusta es el tipo de papel, que es muy, pero que es muy finito. Y ves, es de este. No sé cómo explicarlo. Vamos a hacer primero de todo la organización mensual, vamos a poner todos los días, el objetivo y demás. Y luego seguimos avanzando. Vale, chicos, mirad. Me he hecho en este papel los objetivos de estudio de enero, febrero, marzo y abril, teniendo en cuenta las prácticas del PER, cuando empiezo el máster, cuando me voy a Japón. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, en enero, es ponerme otra vez a tope con la teoría del PER. Con japonés, quiero buscarme ya el profe particular y empezar directamente con, en enero, una hora y media a la semana, ver cómo voy, pero la intención es hacer un sprint de nivel de tres horas a la semana, o sea, dos clases de una hora y media. Ya veré cómo repartirlo y dependiendo un poco cómo me vayan los horarios. Pero creo que esto lo haré solamente los sábados. Me tocará pringar, pero para mí no es pringar porque es algo que disfruto. Luego, otras cosas que he tenido en cuenta a la hora de estudiar japonés. Usar mis flashcards, porque tengo muchos materiales. El también charlar y practicar con Yoshi-chan y tengo otra amiga con la que puedo practicar de japonés. Y luego tengo unos libros que son de autoestudio, que son estos, que son los de Somatome, que tienen básicamente como ejercicios y con las soluciones, por lo tanto, te los puedes hacer. Y juraría que estos era que un libro de esto está organizado para un mes. Correcto. Son cuatro semanas de estudio, entonces tienes como para hacer un tochito de estos ejercicios cada día, ¿vale? Y a la semana tienes como revisión de los ejercicios. Entonces, pues esto lo voy a hacer también como para reconectar este. Mi intención es hacerlo entre enero y febrero. Ya no mi motivo. Las primeras semanas de enero van a ser como volver a trabajar, estaré más liada y tal. Pero bueno, ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Y terminarlo en febrero, cuando ya estaré un poco a tope más con el tema de las clases. Entonces, en marzo, tengo el del siguiente nivel, hacer el del siguiente nivel, ¿vale? Porque tengo de estos de estudio y tengo este también de vocabulario. Que así como para ir como extra, aparte de lo que vaya haciendo en clase, ir ampliando. Y las flashcards que tengo, sobre todo, para kanjis. Estas son cositas que puedo ir haciendo. Pero una cosa que hago cada día o intento hacer cada día es el Duolingo, ¿vale? Porque quieras o no, vas practicando y vas haciendo. Y otra cosa que me propongo hacer así a diario es que tengo una app para practicar. Como cuando te sacas es el carnet de coche, que es el todo test este. Pues tengo una app igual, pero para el PER. Pues entonces en el bus hago mi clase de Duolingo y me hago un mini examen rápido del PER. Pues para ir practicando, ¿sabes? Intentar hacer uno cada día. De cara a cuando empiece el máster lo que voy a hacer va a ser las primeras semanas, pues obviamente, organizarme las prácticas. De hecho, tengo que mirar porque igual ya tengo publicada la planificación. Pero esto igual os lo hago en otro vídeo de organizando el nuevo semestre, ¿vale? Y esto ya lo haré de cara a enero. Porque no me quiero liar tampoco ahora a llenar esto a tope. Pero lo tendré en mente y dejaré espacio en esta planner para las cositas del máster. Y entonces, teniendo en cuenta que me voy a Japón en abril. Para abril el PER yo creo que ya lo tendré hecho porque la última práctica es la primera semana de marzo. Lo que haré será, pues obviamente, el máster, las entregas que tenga. Intentaré adelantar en marzo, pero si no, me voy a llevar el... No me voy a llevar el portátil, me voy a llevar el iPad este. Pues haré las prácticas donde go en el avión. O sea, me tocará seguro hacer alguna entrega. Ya lo miraré. Y si lo puedo adelantar, pues obviamente lo adelantaré, ¿no? Y obviamente en abril, pues tendré que pausar las clases. Pero por eso me gusta poder coger un profe particular y decirle, vale, pausemos aquí y seguimos cuando vuelva en mayo. Porque mi objetivo 2023 es con el PER, sacármelo. Porque ya que no me lo he sacado ahora, pues mira, con japonés sacarme el N4. Que es el siguiente nivel que tengo. Yo tengo el N5, ¿vale? Yo tengo el N5 que es como el súper básico. Y el siguiente es el N4 que ya es un poco con máscara y ojos. Y entonces, pues, mi objetivo es presentarme al examen de diciembre y sacarme el N4. Ah, ¿vale? Este como así de 2023. Y nada, y sacar buenas notas en el máster porque para algo lo estoy haciendo, ¿no? Pues nada, eso. Ahora que tengo todos los objetivos más o menos definidos y veo que tengo muchísimo trabajo por hacer. Vamos a intentar coger todo esto, desglosarlo. Y me lo voy a organizar un poco. Tengo aquí como un prototipo de horario semanal, ¿vale? Voy a ver cómo puedo organizarme para meter todas estas horas de estudio, porque son bastantes horas de estudio al día, en esta semana. Y cerrarme también el horario definitivo de trabajo para pasárselo a mis jefes y decir, no me pongáis reuniones por las tardes porque tengo clases o tengo máster. O porque también, pues, tengo que priorizar mis estudios también porque es algo que a la vez me ayuda a mejorar en el trabajo. O sea, estoy aplicando muchas cosas del máster al trabajo, entonces... Pero me va a venir genial, o sea, es que justo, ya os digo, salió debajo de las piedras, literal, y me viene como un anillo al dedo porque son tres meses lo que me quiero organizar en el estudio. Así que, ¿cómo me sirva? Cuando voy a Japón me traigo tres o cuatro, ya os lo digo, para organizarme. Bueno, como podéis ver, he sacado todo lo nuevo. Tengo unos libros y básicamente me he organizado un poco el año, ¿vale? No sé cómo irá con el tema del profesor porque estos son libros más de autoestudio, tengo libros de preparación de modelos de examen y tengo para... Porque es que, bueno, de regalos y tal que tengo muchos, muchos libros, ¿vale? Entonces voy a empezar usando este, que es como un poco de todo, ¿vale? Todos los bichitos, me encantan estos libros, son los mejores para estudiar japonés. Si te lo quieres estudiar por tu cuenta, tenemos gramática, kanjis, vocabulario, ejercicios de lectura y ejercicios de leasing, ¿vale? Que viene con CD, que yo no tengo lector de CD. O sea, igual me tengo que comprar un reproductor de CD para esto, pero bueno. Entonces voy a empezar con este, que es muy, muy básico, empieza cubriendo todas las bases. Así también hago un refresh general y voy a empezar a pasar a limpionotas y demás. Entonces, una vez has hecho este, pues puedes hacer este, que este ya lo hice en su momento, pero bueno, voy a borrar el lápiz que tengo en algunos puestos. Y estos libros están organizados de manera que, y es lo que más me gusta de este sistema, es que este libro te lo haces en un mes, ¿vale? Tienes ejercicios para cada día, repaso semanal y vas viendo un poco como lo que te falta, rollo repasar y tal. Entonces este lo quiero hacer una vez haya asentado todas mis bases con este. Voy a avanzar el tema de vocabulario con este. Y luego tengo estos dos, ¿vale? De kanjis. Este no es de la misma editorial, este es como el challenge para los que son rosas, son los de preparación a examen, ¿vale? Este es, pues, típico libro de kanjis que te encuentras con los dibujitos para saber de dónde viene el origen del kanji, vocabulario y tal. Pero este sí que es verdad que es un pelín más completo, sobre todo a nivel de vocabulario. Entonces, este me lo compré por Wallapop porque tenía que comprarle el compás para el PER a la chica y tenía el mismo libro. Y fue como, ok, pues lo compro porque me encanta tener materiales, podéis verlo. Y esto lo que voy a hacer, me lo ha apuntado aquí en un post-it, va a ser usarlo de referencia cuando vaya estudiando, sobre todo los kanjis nuevos. Porque esto es otra cosa que me habréis visto hacer en el vídeo. Que he cogido el índice, no me matéis, estos libros para mí son para escribir, para estudiar, para practicar, para aprender. Y lo que he hecho ha sido, con un rotulador azulito, marcarme todos los kanjis que ya me sé. De toda la primera parte del libro, que serían los del N5, pues ok. Pero me faltan bastantes de la segunda parte, que ya es el N4. ¿Veis? Que aquí hay algunos random marcados porque del Duolingo y tal, hay varios que me sé. Pero aquí faltan bastantes. Yo para estudiar los kanjis, sinceramente lo que mejor me fue, lo que mejor me fueron, fueron las slash cards. Me compré esta... esto. No me acabo de gustar, no he cogido más volúmenes. Estas son las primeras 300 kanjis, que es básicamente, creo que el N5 y el N4, prácticamente. No lo sé, porque no todos usan la misma lista de kanjis, etc. Pero lo que mejor me fue, fue coger y hacerme yo las mías. O sea, esto que parece un culo es un kanji. Y que, o sea, me acuerdo, se me queda mucho más grado a la hora de escribir, ¿vale? Y luego es como, me es muy ameno el estar así y hacer el tal, el tal, el tal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, mira este, que es el de Mice, que este es el de tienda, ¿vale? Pues tengo el kanji dibujadito y detrás tengo el kanji con el significado. Primero escrito en hiragana, que es Mice. Luego, estudio en catalán, castellano y inglés. Como me sale, lo pongo, ¿vale? Pone Shop. Y aquí hay una lista de vocabulario. Esto es lo que os digo, que el libro rosa es un poco corto a nivel de vocabulario. Y en cambio, el que quiero usar de referencia tiene más vocabulario. Que ya que me estoy apoyando el kanji, pues me aprendo el vocabulario que viene, ¿sabes? Entonces hago, vale, pues esto, pues mira. Porque además te ayuda a que vas fichando otros kanjis a la vez que vas practicando. Y ahora estoy pensando en sí. Liarme otra vez, hacerlas así. O coger, empezar desde cero. Estaba mirando la app de Anki App. Y mirar esto. Quizlet, Anki App, una app de hacer flashcards. Hacerlas con el iPad. Y tenerlas, poderlas llevar en el móvil y poder ir practicando. ¿Sabes? En cualquier momento. Porque claro, no una lleva esto cada día en el bolso, ¿sabes? Entonces, luego también probé de hacerlas chiquitinas. Que tengo aquí varias también. Que estas son como más prácticas de llevar. Me encanta que tengo... Kiñobi es viernes, ¿vale? Y el primer kanji es dinero. Es orkane. Y todo esto me apuntó. ¡Día del dinero! Chorradas así que a mí me funciona mucho, ¿vale? Aquí, por ejemplo... Mokuyobi, que es jueves, ¿vale? Pues yo me ponía mi pregunta esta para repasar, ¿sabes? ¿Cuál es la idea de la madera? Mokuyobi. Por lo tanto, es jueves. Mierdas así, ¿vale? O sea, tengo chorradillas así. Entonces creo que esto me lo voy a hacer... Me voy a buscar una app. Voy a investigar. Si tenéis alguna favorita, recomendadmela en comentarios. Porque creo que voy a intentar usar todo lo digital que pueda. Porque otra cosa que tenía son unas libretitas donde me apuntaba adjetivos, vocabulario y tal. ¿Qué pasa? Que luego cuando tienes que buscar algo, es un caos. Entonces creo que me voy a hacer, literal, un Excel, ¿vale? En el Drive, en el iPad. Y me voy a hacer ahí la lista de vocabulario. Y iré viendo a ver qué tal. Ya os digo, hoy, oye, no tenía intención de hacer esto. Pero me ha sentado súper bien porque me he entretenido. He estado bastante, bastante rato porque son las 10 de la noche ya. Pero, sinceramente, me he quitado un peso de encima porque me he organizado el estudio de los tres primeros meses del año. Al final la planner, os la voy a enseñar un poco cómo ha quedado. Decidme si queréis un vídeo más específico de materiales para aprender japonés porque tengo bastantes cosas. También tengo libros de lectura así básico. Y os puedo hacer un walkthrough y enseñaros un poco todos. Al final me he venido arriba y he puesto fechas. Todo el lápiz, de hecho, ¿vale? Lo he puesto todo el lápiz. He montado los meses. En los meses, de momento, no he marcado nada. Cuando me confirmen la reserva de prácticas del PER, fecha de examen, las prácticas del máster y tal, ya lo pondré en la organización mensual. Lo que sí que he hecho ha sido definirme muy bien los objetivos de cada mes y luego coger estos objetivos mensuales y desglosarlos por semanas. Que aquí es, por ejemplo, esta semana de aquí, que es la del 9 de enero. A la primera parte de la página tienes la fecha, por decir, de tal día, tal día de la semana. He puesto la semana entera, incluyendo el fin de semana, porque sé que los fines me va a tocar estudiar. Entonces, esta, digamos que es la página semanal. Véis que aquí hay como el horario para ir apuntando las tareas. En este recuadro de aquí arriba es donde van los objetivos semanales. He aprovechado y hecho. En esta parte del PER y en esta parte japonés. Más adelante, cuando me toque el máster en el mes siguiente, ya lo apuntaré también, ¿vale? Pero aquí me he puesto, pues, por ejemplo, las primeras semanas de enero es revisar toda la teoría y verme las clases. Me he repartido, pues, dos o tres clases por semana. Luego, la primera semana, por ejemplo, buscar profesor particular en japonés, ¿vale? Empezar a trabajar las flashcards de los kanjis con el libro de kanjis, porque hay muchas que ya me las sé, entonces, pues, actualizarlas. Y luego hacer duolingo cada día. El duolingo cada día y el hacer un test mínimo del PER cada día está apuntado todas las semanas. Porque es algo que quiero instaurar como hábito. Al menos en el PER hasta que acabe el examen. El duolingo, vamos para allá, porque llevo ya casi... Llevo ya más de 300 días, creo. No sé. A tope estoy. Y entonces, así es. Te he cogido los libros de japonés. Me he mirado las lecciones por semanas. Un poco así el tema. Y me he organizado hasta... No me lo he puesto todo, porque luego igual veo que hay cosas que son más básicas y que corro más. Y que entonces, pues, ya me lo iré haciendo. Pero mira. Bueno, igual hemos hecho hasta la primera de marzo, ¿eh? Con la broma. Sí, lo he hecho hasta la última semana de febrero, primera de marzo. Que es cuando tengo la última práctica, que es la habilitación a Baleares, que es básicamente una travesía. Salimos desde aquí y cruzamos y vamos a las islas. Y esta es la última, como tenía esta fecha, digo, vale, pues hago hasta aquí. Y ya las otras semanas, yo creo que entre enero y igual la primera o segunda semana de febrero, liquido la teoría del PER, porque será... Hay muchas cosas que suelo repasar y practicar los dos, tres temas que hay que me cuestan más. Y luego organizarme los ejercicios estos de sentarme y hacer. Y como tienen respuestas, pues lo puedo ir corrigiendo. Y luego, pues eso, tengo que ver ahora qué hago con el tema del profe particular. Porque he encontrado una academia que tienen profesores particulares que usan los libros que tengo yo de mi anterior academia. Que los puedo aprovechar. Y esto hacerlo como yo a mi rollo. Entonces, si tengo dudas de lo que voy haciendo a mí, a mí... O sea, centrarme en desarrollar bien la gramática, las cosas más complicadas y tal. Y preguntarle dudas al profesor y practicar, practicar y sobre todo practicar conversación. Y sobre todo los tres primeros meses, porque me interesa de cara al viaje. Y luego hacer la siguiente parte del año todo preparación de examen para el diciembre sacarme el N4. Esta es mi intención. Estoy muy contenta. Oye, me lo he currado al final de esta tarde. Voy a editaros ahora el vídeo. Y nada, que espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué queréis a nivel de estudios. Si queréis vídeos de updates por un lado del máster. Si queréis vídeos más concretos de japonés. Recomendaciones de apps de estudio, porque voy a probar varias. Dejadme todas las sugerencias de vídeos de estudios que queráis de cara a 2023. Y así yo empiezo a preparar el calendario. Y me organizo un poco, pues igual que he hecho hoy este vídeo con esto. Pues igual os hago el vídeo de preparando el nuevo semestre con el máster. Preparando el calendario de entregas, etc. Decídmelo todo abajo y yo lo organizo. En fin, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os recuerdo que mañana tenemos otro capítulo del Christmas Hack. Y nada, ¡hasta mañana! ¡Gracias!